Estás viendo Pasión del Barrio, la pasión con sabor Para toda la banda del Corralor Su canción de Laura, el jueves Se quedó como la niña triste Ya la escuchaste, ahora queremos que la bailes Para toda la banda de Ballet Y Casa Amarilla Para mi prima, Yoselin, el amigo Carlos Para el amigo Pantera y toda la gente de la raza Mi carnal El Bubu Toda la banda de los donos, Colonia Argentina Venga La niña triste Hoy con sonido marrumba Estamos en el Corralor Venga Los callados de la pensil Como lo dice Sabor Miren esa niña triste a donde va Y cien años Y de esa niña triste a donde va Para toda la banda de la Guichapa Adiós Solo me dijo que en su alma Ya presente Había un dono Toda mi gente del Zacate De amor Venga De amor De amor Sola En busca de tu destino El amigo Bubu Venga Para Tony Mendoza Que como baila eh Para Carlos Para Carlos Y Yoselin Ya presente Mira como los dice Dale sabroso Dale sabroso Para la amiga Vanessa Dale sabor Para la amiga Vanessa La esposa del Bubu eh Gracias por la invitación Para mi carnal El Pantera Toda la gente De la raza Para el padrino Mario La presente Triste a donde va Toda la gente de la Argentina eh Hoy con sonido marrumba Y de esa niña triste A donde va Diciendo Adiós Solo me dijo que en su alma Había un dolor Toda mi gente del Corralor De amor De amor Para los argentinos de Allende Pura delincuencia 190 Miñatriz Mi carnal helado Que andas por los caminos Zona En busca de tu Para Charlie El chino El Tony El amigo Caras Venga Para las madres Pura Zabaleta Zabaleta Mi carnal Lunatico Monroy Pura Pensil Dale sabor Para Jesse Malú Dani Fresa Y amiga Lupita El amigo Caras eh Venga Siendo Pacín Del barrio Zopi Barroba Y de esa niña triste A donde va Directamente de Zona Colo Y de Adiós Y de esa niña triste A donde Esa niña triste A eh Diciendo Amiga Laurita Adiós Solo me dijo Que en su alma Había un dolor Venga Amor De amor Eso es sonido Marrumba Amigo Aldo Y los argentinos Allende Ahí nos vemos En su cumpleaños Que andas por los caminos Zona En tu cumpleaños Y mi amigo Aarón El tsunami Con los argentinos Allende A mi carnal El más corro Y toda la banda De Tacuba Dale Toda mi gente Izapalapa Para Chicloso Sonidero Ya está grabando Proyecto Sonidero Y Pasión Del Barrio Mire Sanita Triste A donde Va Diciendo Adiós Toda mi gente San Casa Amarilla A donde va Y esa gente De Lago Ballén Adiós Así es que este algo pasará Y pensando que nunca Regresará 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 Toda mi gente Colonia Argentina Y esa banda De Los Hornos Ya que regresen Esas tocadas Acábala Sintonizas Pasión del Barrio YouTube Directamente desde La Colonia Pintin Marrumba Ok